Nuestras circunstancias, usted y yo volveremos a reverdecer. Que el panorama que usted y yo veamos no determinará nuestro final. No le luchas. Él ha cambiado nuestro lamento en baile. Él ha cambiado nuestro lamento en baile. A cuantos días le ha cambiado su lamento en baile. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Los músicos también tuvieron contratiempo. Así que damos gracias al Señor porque pudieron llegar. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria al Señor! Has cambiado mi lamento en baile. ¡Gloria al Señor! 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 Has cambiado mi lamento en baile. ¡Gloria al Señor! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video!